Hola amigos de Rancho La Amenaza, en esta ocasión vamos hasta la ciudad de San Felipe Torres Mochas en Guanajuato y vamos a visitar la gallera del amigo Leo Ramírez que nos invitó para grabarla y conocerla. Estamos en Silado, Guanajuato, llegamos a pararnos a la estación de gasolina, a tirar el miedo, así decimos en México. Ya casi llegamos a San Felipe Torres Mochas que es donde vamos a conocer el creador de Leo, vinimos hasta Guanajuato y pues aquí es donde los que no son de México llega uno a los baños a las estaciones de gas y vamos a continuar. Y lo prometido es deuda y como dice el título del video, llegamos al lugar donde están los gallos que en un tiempo estuvieron en la gallera de Rancho La Amenaza y les voy a presentar al amigo Leo, él es Leo, miren, saludo Leo. Leo lo conocemos como la persona que vino a revolucionar a todos los que hacemos videos de gallos, la neta Leo, le debemos mucho, todos, lo estoy motivando para que haga su canal porque también es una persona creativa y tiene muchas historias que contar, que se ve serio porque ustedes saben que la cámara impone un poquito y aquí va a ser él el recorrido de sus gallitos, nos lo va a mostrar o bueno, yo te conduzco la cámara Leo y tú eres el que les eches acá al cotorreo. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo nos sale este video, estoy nuevo en todo esto y como que me da un poquito de pena pero aquí les vamos a mostrar este gallito blanco, este gallito blanco nos lo pasó al chopper, las dos gallinitas vienen del creadero de Richard, de Cuadrito Urbido y pues ahí tenemos este ejemplarcito, a ver qué le podemos pasar. Miren, yo les puedo contar que el gallito, yo le ayudé a Leo a ir a conseguirlo, él lo vio en uno de los videos que yo hice y como muchos a veces me dicen, consígueme un gallo, consigue un gallo, a todos no los alcanzo con placer, pero en el caso de Leo pues hubo pues como una amistad, una química de amigos y me dijo pues que lo quería comprar, yo cuando se lo compré, les voy a ser bien honestos pensé que el gallo no se iba a desarrollar de esa manera, se puso un gallo, la neta, bien plumoso, cuando llegué y lo vi la neta no la podía creer que se puso así y aquí vamos con uno que estuvo ahí, Raimundo, que hace poquito un niño me mandó un video y me dijo que quería, que yo le había prometido un gallito de Raimundo el único que tenemos es el pulgarcito, ya no es mío, pero a ver Leo, explícale. Pues aquí está Raimundo, ya varios han estado preguntando que qué fue lo que pasó con Raimundo y el caballo de guerra pues aquí están y pues quedan bien y pues aquí los tenemos con estas dos gallinitas y a ver qué también le podemos sacar y pues ahí está el gallito. Ahorita vamos a ver, tiene pollitos, ¿verdad? Sí, también ya salieron ahí unos pollitos. ¿Aló? Explícanos cuáles son. No, voy a quedar mal y ustedes me van a regañar en los comentarios. No, no me regaña nadie, aquí todos aprendemos. Mejor aquí el, el tío es el que más se me nota. ¿Cuál es el cenicito? Un cenicito. Este es el cenicito. Es otro cenicito, ¿eh? Y eso es un, es uno, es el splash. El splash. Los splash, ese yo lo conozco, es como el pulgarcito que yo tengo, es porque tienen la patita negra, el pico negro. Y luego, luego se le ve, estos gallitos, desde pollo siempre tienen, son muy coludos, muy plumosos. Siempre, siempre. Y tienen muchos golden, ¿no? A Leo se le pegó el golden. Tiemblen, expo, ahí va Leo con sus golden. Ahí está otro golden, ¿no? No, está pesado. Todos estos nacieron de la incubadora que ahorita nos mostró el amigo Rafa. Y este es un barretcito, ¿eh? Eso sí es. Estos de los barret siempre se conocen porque salen con una mancha blanca en la cabeza. Ahí está. Para que vean que así funciona la incubadora. Ya está toda la apoyada aquí lista. Y ese otro golden es más que chulo. Está puro perrón. ¿De ese decía? Sí, también de ese, ¿eh? Y aquí está el famoso caballo de guerra. Aquí anda ya mejorando su pluma, ya que la otra vez que vino el príncipe, pues, estaba muy peloncito como el dueño. Pero ya se está componiendo nuevamente. Ahí está. Sí, igual de bonito que cuando lo tenía ahí, este, Jaime de Rancho la amenaza. Ese gallito viene de Zaguayo. Del metido Zaguayo del credero Los Ábalos. Este se me pasó decirle, este venía del credero Los Ángeles. Se llama ahí de Guadalajara. Bueno, y este otro gallito también, este, lo, lo trajimos de Guadalajara. Por compa, este, Iván. No, se lo compré a él, le mando un saludo. Y aquí estamos, aquí está el gallito. Pues, sí, llegó a la gallera. Y, pues, aquí está. Me gustó bastante. Y, pues, aquí está el gallito. El vainilla. El vainillo. Y, pues, seguimos mostrándoles este, qué color es un calabazo. Y, este, pues, aquí este viene del credero de Chato Palomino. Ahí no lo pasó. Y, pues, ahí también ya empezaron a salir unos pollitos de otro. La gallinita también está bien fina. ¿Es dónde la trajiste, Leo? Esa gallinita. Híjole, ya. Creo que esa me la pasó, que me la pasó esa gallinita. Parece que esa es la gallinita que me pasó el de, ¿cómo se llama? El criadero de gallito de plata. Ah, el gallito de plata es de Colima. Ajá, así que sí. Seguimos acá con estos otros. Y aquí tenemos, tenemos ya varios pollitos de estos. Este, y, pues, es un golden que nos pasaron. Acá viene de Michoacán. No me acuerdo de dónde me lo, de qué criadero se lo trajo este Carlos Palomino. Él fue el que se encargó de conseguirmelo. Conseguirmelo y, pues, aquí está el gallito. Son de los que están de moda. El golden. Por, pues, que el color de su pluma es su cola. Está muy bonito, pero muy difícil es de sacar. Y aquí tenemos este otro. Un plantado set moon, que así lo llaman. Y, pues, ahí está. Este viene del criadero de Jaime Navarro. Pero este me lo vendió a mí este Carlos Palomino. O sea, viene de su criadero de él. Pero al parecer este viene de la gallera de Jaime Navarro. Yo tengo uno así. Yo le digo cenizo, pero apenas ahorita Leo ya me enseñó. Para que vean que el diario aprende uno. Es un self blue. Bueno, así me dijeron que se llamaba. No soy muy bueno para identificar los colores. Y aquí tenemos este otro. Un retintito. Este también me lo pasó Carlos Palomino. Al parecer viene del criadero de Don Miguel. Y, este, y unas gallinitas también vienen de ahí con él. Chidas las gallinas, ¿eh? Estas están, desde que llegué, sean bien bonitas. Son unas retintas. Es un color que yo apenas metí a la gallera. Y aquí tenemos estas otras gallinitas. Para que se miren mejor en el video. Este, también estas vienen de Michoacán. Del criadero de Don Miguel. Él me las vendió. Y, pues, aquí las que ven, estas están muy bonitas las gallinitas. Estas gallinas, yo las conocí también recién entregadas. También estuvieron un par de días en el rancho La Menaza. Y, preciosas las gallinas. Ya no se las quería regresar a Leo, como los gallos, pero bueno. Y aquí tenemos esta otra gallinita. También está. Esta estuvo ahí también. Estuvo. Esta la trajimos con el médico. Ok. Sí. Era una, ¿cómo se llama? Blue, silver blue. No me acuerdo el nombre. O giro a ceniza. No quiero que les vayan a regañar en los comentarios. Y esta es una negrita que me regaló este Jaime, que rancho La Menaza. Y, pues, es la novia. Es nomás. Qué chulada. Esa, ahorita, ahorita que me vine aquí con Leo, una de mis gallinas, una hermanita de ella está sacando pollitos, llevaba cuatro, estaba en trabajo de parto. No, no se crean, no es parto, ¿eh? Son, son ovíparos. Y estas son las que acaban de llegar hoy. Estas nos las pasó este Jorge Castellanos, la morusa. Nos pasó con gallinitas y por fin llegaron al criadero. Y, ¿ese es para cuál van? Esas, pues, se las vamos a echar al pumpkin y al golden. Ahí está. A ver cómo me recomendaron eso, que le echar al pumpkin una golden blanca. Y, pues, vamos a ver, a ver cómo nos va. Y este, aquí tenemos este otro. Este no, me lo consiguió el príncipe. Y, pues, ahí está, consiguió el gallinitar. Ahorita que llegamos, el amigo Leo me dice, pues, que el gallo tiene, que le dicen el síndrome de la bailarina o el separa de puntas. Yo, en lo personal, no soy de las personas que desechan un gallo porque tiene ese defecto. Realmente, el gallo pinta, hace su función como semental. Yo, seré honesto, mi chalino también hace la misma función y aún así sigue siendo fértil. Hay algunos, pues, que no les gusta ese detalle, pero yo considero que cualquier animal es digno de vivir, aunque tenga ese detalle. Mientras sea fértil, que es lo que se busca, es seguir proqueando la raza, ¿verdad? Así es, bueno, pues, vamos a seguir con el siguiente gallito. Con el siguiente lote, como dicen los conocedores. Aquí tengo otro lote. Y aquí está este otro. Y esto también nos lo pasó Don Miguel, de acá de Michoacán. Y pues aquí también creo que también ya tenemos uno o dos pollitos de estos también. ¿Es de las gallinas también vienen de con él? Sí, las gallinas también vienen de con él. Muy, muy plumosas, ¿eh? Muy bonitas. Sí, sí. Y aquí tenemos este cenizito. Este cenizo, este sí me se lo compré a Jaime Navarro, viene de su criadero también. Y también está, pues, es uno de los que más me gusta también por su pluma. Y pues ahí, ahí tenemos este. Creo que también hay pollitos de este también. A ver cómo nos va. Sí, bien. Este es el chiqueado de la casa. Bueno, este es el consentido del tío. Acá lo tenemos escondido, no quiere salir a cuadro, pero va a tener que ver este. El famoso santón, viene del criadero de Asensio. Él nos lo vendió y, pues, ahí va, también se está poniendo muy bonito su pluma. Muy bonito. Al tío le gusta porque dice que llegó así como medio flacucho, ¿eh, Rafa? Dice que llegó chiquito y donde le dio su buena alimentación, se puso chido, ¿eh, Rafa? Ah, entonces, nos va, Rafa nos va a dar la fórmula. Esto es lo que come. 36% proteína. Lo puso, por eso le puso sansón, ¿eh, Rafa? Lo puso bien amarrado. Lo puso como para competir con Arnold. Y aquí está esta otra gallinita. Una cenicita. Y, pues, ahí se las... Aquí es el que lleva el control de cómo les echa a los gallitos. O sea, lo saca de una jaula y lo mete acá porque las gallinitas se pelean. Y no están ver las que se pelean. Su tío Rafa, la técnica que usa es, por ejemplo, tomar esa gallina, ponérsela al gallo, ¿cuánto tiempo, Rafa? No más en lo que la puso. No más en lo que la pisa, en lo que, pues, ya ahí fecunda el huevo, yo creo que se dice, ¿verdad? En lo que lo fecunda, después la separa y ya con eso él ya sabe que es una técnica que le voy a copiar. Una técnica turca depurada de aquí de San Felipe Torres Mochas. Que la neta sí sirve machín porque así ya sabes realmente cuál gallina pone en los huevos. Nunca se me había ocurrido, Rafa. La neta se rifa. Hay que aprender de los galleros, de los meros, meros galleros. Y aquí tenemos estas dos, ya por último, estas dos gallinitas que el tío hace lo mismo también. Les pone el golden para que las pise. Y pues también creo que ya hay pollitos también de estas gallinitas, sí. Vamos a ir ahorita, antes de irnos a ver los nacimientos, déjenme les digo que el amigo Rafa hace estas incubadoras que están chidas. Les vamos a llevar una de estas. La neta funciona con foquitos. Acá nada más que ya la armó porque la pintó, pero acá tiene una jícara para el agua, para la humedad. Tiene un ventilador de este lado que funciona como un disipador de calor para que todos los huevos tengan uniformemente su temperatura, Rafa. Rafa, la neta está pesado. Vean acá cómo tiene la tarjeta, no sé si se diga tarjeta lógica o tarjeta de tiempos o cómo le dice, Rafa. Son las... control nada más. Es el control. Es el tema de control. Puro Made in San Felipe Torres Mochas y manufacturado mexicano. Acá le puso esta su nacedora. O sea, aquí van los huevos. Se voltean. Acá tiene este motor que ahorita nos estaba contando. Siempre antes de empezar un video tenemos una charlita para entrar en confianza, pues. Y me está diciendo que esas son de microondas, ¿ah? El motor. El motor de microondas. Un motor de microondas. La armó toda. Y de este lado es donde se ponen los huevitos ya cuando van a nacer. Aquí se ponen para limpieza y para que esté todo un poquito más higiénico. La neta, mis respetos para Rafa que me dejó con el ojo cuadrado, ¿eh? Y le voy a sacar su taller. Aunque él no quería, pero miren, de aquí es donde salen todas las ideas. No se agüite, mi Rafa. Yo un día también irá a donde yo tengo mi changarro y van a ver que de aquí saco. De todo esto sale algo bueno. Él es Rafa y va a armar esa otra que está aquí atrás. Así es. Y miren, aquí es el principio que él utiliza. Aquí pone los huevitos así, este, acomodaditos y así. Es el volteador que utiliza. Voltea de esta forma. Si ustedes quieren adquirir una incubadora aquí de Rafa. A ver, Rafa, ¿cómo se comunican contigo? No, pues primero que te echen la llamada y ya después vamos a arreglar porque son diferentes costos. Hay que ver qué tipo de calentadores se va a usar, cómo la necesitan, cómo la quieren, el tamaño de huevo, todo. Sí, porque esta es para Kikiriki por el tamaño aquí de los espacios que hay entre las barritas esas, entre las barritas. Miren, ahí está. Y ya lo que decía Rafa, al momento que le hacen para allá o para acá, es donde se voltea el huevito. Ah, ese Rafa, mi respeto ese. Yo no sé por qué no estás en el Tecnológico de Monterrey dando clases, o en el Tec de Arandas, hay gente que se ocupa de esta. Vamos a ver entonces. Una cosa más para, queremos decirles de que todos los pollitos que ya nacieron, esta fue la incubadora a la que los sacó. Ahora nomás les queremos dar ese dato de que ya está caladita. Fueron criados con esta incubadora. Y es la que se va a llevar. Y es la que nos vamos a llevar. Ya para que la personalice con Rancho la amenaza aquí alrededor. Aquí va a decir incubadoras. ¿Cómo se va a llamar tu marca, Rafa? No, pues a mí me gustaría que fuera como Torres Mochas, pues aquí siempre se conocen como Torres Mochas. Van a ser incubadores Torres Mochas allí. ¿Cuál es tu número? No lo dijiste, Rafa. No, pues es que lo que pasa es que ahorita, entonces primero... No le saques, no le saques. ¿Cuál es tu número, Rafa? Como mecanizar todo y que esté todo a la perfección. No, tienes que decir como decimos los mexicanos, son incubadoras artesanales. Es como en los colores. Entonces cuando no sabes un color dices que es sport. Aquí también. Cuando es algo que está hecho por primera vez dices que es artesanal. Entonces está tolerada algún detalle. Sí, nos tendrían que comunicarse aquí con Leo, con el criadero Leo, porque él es el que se va a encargar de... ¿Cómo se llama Leo? Pues de todo eso. No, pues en el otro video que hicimos yo y... ¿Cómo se llama este? El príncipe. Estábamos pidiendo la ayuda de ustedes, que si nos pudieran ayudar con un nombre para el criadero aquí del compa Leo. Mi compa Leo. Otra cosa que quiero agradecer también es que aquí, Jaime... No, no, va así, mira Leo. Por primera vez vamos a regalar las gorras y el que va a inaugurar. Como cuando dicen que los juegos del hambre, ¿ah? Cuando está la película. No, aquí yo le regalo esta gorra al compa Leo y otra para su tío Rafa. Que han sido unas personas que han aportado mucho a toda la comunidad de Kikiriki. La neta. No nada más a mí, a todos los que andamos realizando videos. Leo va a ser una persona muy generosa. Y pues una muestra de... Un gesto es que tú mero, Leo, seas la persona que tengas buena mano. Y estas son las primeras gorras que salen. Y una es para el compa Leo y otra para su tío Rafa. Es la oficial, ¿eh? La que trae su holograma y todo. Así que somos los primeros y se agradece de corazón ese gran detalle que hace por nosotros. Y otra cosa, antes de que se nos corte el video, Jaime, queremos hacer un anuncio. Bueno, trajimos esta camarita, se lo prometí y lo estoy cumpliendo. O sea que lo que digo lo cumplo. Yo creo que él ya sabe que todo lo que le he dicho se lo ha cumplido. Sí, la neta sí es persona de palabra. Esta es una más de ellas. Yo dije que cuando él llegara a los 50 mil suscriptores, le iba a regalar una camarita GoPro. Para que se la regalen a los seguidores de su canal. Así que vamos a hacer una... O él se va a encargar de hacer una dinámica para que se la gane uno de sus seguidores de YouTube. Así que, amigos, aquí está. Se la van a llevar a su casa esta cámara. Así que recomienden el canal para que pronto llegue a los 50 mil. Y se la pueda llevar a su casa y pueda grabar y hacer sus videos. Y por qué no también que haga su canal y se dedique a lo mismo. Ya que esta camarita les va a servir bastante para hacer sus videos. Así que con esto yo me despido. No me gusta salir a cuadro. Siempre lo he dicho. Y pues aquí me convenció una vez más Jaime. Y pues un saludo, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de sus familias. Y hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.